Un SNAC siempre es bienvenido por las tardes, en ese receso de tus tareas o simplemente mientras ves televisión. 1. Oreo es una de las galletas más populares de todo el mundo, y para seguir expandiendo su vigencia, se han creado dos sabores que te dejaran con la boca abierta. Estas galletas tienen la mezcla perfecta, son crujientes, tienen crema y acompañada de un vaso de leche fría, pueden causar adicción instantánea. 2. Sabiendo que gozan de inmensa aprobación en el mundo, la compañía constantemente trata de innovarse para ofrecer a sus consumidores nuevas sensaciones para su paladar. Los cambios presentados anteriormente han resultado irresistibles para los fanáticos de la marca, pero a veces los encargados de crear esos sabores, dan un paso más allá de lo que cualquiera puede imaginar. 3. Mondelez International, la compañía encargada de crear las galletas, anunció que estaban en la búsqueda de nuevos mercados y por lo tanto, crear unos sabores bastante originales. 4. Pero, en esta ocasión las galletas no van a combinar con tu leche fría. Las nuevas Oreo, presentadas en China, tienen los sabores de alitas de pollo picantes y wasabi. El concepto suena completamente desagradable. 5. Además, a simple vista, tampoco se ven tan apetecibles, una tiene un relleno color naranja brillante y la otra es verde intenso. La buena noticia es que estos polémicos sabores no estarán disponibles en todo el mundo, solo en el gigante asiático. 6. La compañía también ha lanzado al mercado una Oreo con sabor a Nutella para los amantes del chocolate. Sin duda alguna, hay cambios que no dejan de sorprender. Te recomendamos leer, Galleta Galletas Oreo Oreo Wasabi. ¡Suscríbete al canal!